¡Aplausos! 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 Es mi amor, que es toda la conciencia Para mí es lo mejor, que es toda la conciencia A ver mi amor, que es también libertad Para encontrarse, en la luz de tu piel Y en la luz de tu piel, ya no me dejaste Ya te olvido de ver, y no voy a encantarte Con el amor que te da, con el amor que te da Con el amor que te da, con el amor que te da Con el amor que te da, con el amor que te da Gracias.